Trigo Verde Trigo Verde Sabes bien que le esperaba La primavera Se atentaba Cuando en tus brazos Se despertaba Todo el mundo me decía Que contáramos la historia Del amor que nos unía De aquel tiempo sin memoria Sin comprender Que de mí te alegarías Que en tu pueblo pecarías Para nunca más volver Y yo quizá Por la dicha que nos dimos Y el amor que nos tuvimos Algún día volverá Trigo Verde Trigo Verde ¿Dónde está la que yo andaba? Trigo Verde Trigo Verde Sabes bien que le esperaba La primavera Se adelantaba Cuando en mis brazos Se despertaba Se la sabe Vamos a cantársela A los pasques Llegó Como un rayo de sol Bajo el cielo sutil De amanecer De amanecer en primavera La amé Le entregué mi querer Con la tierna ilusión La que se da Por vez primera Se fue Se fue Se rompió el corazón Solo queda el dolor Y hay que otro amor Hoy es su dueño Dolor Solo queda dolor Al saber que se fue Y que otro amor Hoy es su dueño Todo por mitigar Esta pena Pena que se ha olvidado Aquí en mi alma Alma que llora triste Y lastimera Al recordar que se fue Mi amor De primavera Alma que llora triste Y lastimera Al recordar que se fue Mi amor De primavera Amor De primavera Amor De primavera Mi alma Llora triste No vejes Que se muera Muchas felicidades A los internacionales Más que este hermano El tiburón El aplauso para ellos Más que este hermano Más que este hermano Que el sol No se lo gozano Don se lo gozano Saludos Al sonar mi tambor yo ya me di cuenta Al sonar mi tambor yo ya me di cuenta Que soy tamborilero con experiencia Que soy tamborilero con experiencia Como dice Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu na' goce mi linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu na' goce mi linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu lado sea mi linda muchacha Suavecito Y como dice el tiburón Allá, pa'cá, allá, pa'cá Saborcito Deja la madera ¡No te! ¡No te! A tu rico tumbao Estarás gozando Con su rico tumbao Estarás gozando Y con Rolando el tiburón Estarán bailando Y con Rolando el tiburón Estarán chupando Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la goce mi linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la goce mi linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la goce mi linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la goce mi linda muchacha Sabrosito ¡Vaya, pa'cá! ¡Vaya, pa'cá! ¡Salvador! ¡Héctor! ¡Como la goza! ¡Vaya, pa'cá! 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 Noviembre 3, músicos poblanos unidos Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbia del Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo